El Poder de la Ropa Ni siquiera los tenis nupciales se valen en zapatos de piso Yo creo que la mujer tiene que aprender a llevar tacones Aunque no sean tacones demasiado altos El tacón da muy bonita forma a la pierna de la mujer Y definitivamente también ayuda a la postura y al cómo caminar Es muy importante y te fijarías mucho en una mujer Cuando camina con el zapato abajo y cuando camina con el zapato alto Hace una gran diferencia Sí, sí, ayuda mucho a la postura, ayuda mucho a la figura Una mujer con tacones se ve más delgada Entonces, yo sé que es un sacrificio, pero hay que aprender a usarlos No necesitan ser altísimos, pero un poco de tacón siempre va a ayudar Recuerda que tú tienes el poder de la ropa